El alcalde de Saravena al conocer la noticia de la liberación del acabo tercero del Ejército Nacional Nubia Alejandra López Correa por el ELN, de inmediato fue el encargado de recibirla en el parque principal de esa municipalidad. Hoy estamos felices en medio de tantas dificultades por el COVID-19, hoy hay un proceso de liberación de la señorita Nubia Alejandra López Correa, suboficial del Ejército Nacional, quien la tenía retenida la guerrilla del ELN. Hoy mostró un buen gesto de diálogo, un buen gesto de humanidad. El alcalde de Saravena, Wilfredo Gómez, manifestó que Saravena debe estar agradecido con Dios y con la Iglesia Católica por la liberación de la militar. Y los aravenenses estamos felices, muy pero muy felices, agradecidos con el Dios Todopoderoso, pero también agradecidos con la curia, quien nos ayudó, el señor obispo estuvo presente en todo este proceso y también estuvo la Cruz Roja Internacional y otros actores civiles que han venido ayudando para que esta hija retorne al seno de su hogar, con su mamita que tanto la quiere y tanto la ama, así mismo la queremos los aravenenses. El encuentro de las autoridades civiles de Saravena con la suboficial liberada se llevó a cabo frente a las instalaciones de la estación de policía.